Bienvenidos camaradas, este es un video corto para informarles que State of Decay 2 será free to play este fin de semana para celebrar el cuarto aniversario de State of Decay 2, a partir del jueves 19 de mayo de 2022 a la 1pm hora centro y al mediodía del lunes 23 de mayo de 2022 podrás jugar State of Decay 2 gratis, también durante este periodo puedas comprarlo a un 66% de descuento, así que inviten a sus amigos que quieran que prueben este juego y disfruten, ya les doy camaradas, buena suerte.